Hay que tratar de gusy cinefilos, ¿cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos a Siname, capítulo nuevo de Kenka do Kubaku. Me dijo que ir a clase. Bueno, como siempre, nos da un refresh del episodio pasado, así que bien. Y sí, como lo están observando, en la semana pasada o la anterior semana, el Prota entrenó para destrozar al enemigo. Cuando estás con él. Me gusta también este final, el final, como que se entera que se refería a Muzio. Esto es un obra de ficción, es ilegal que los menores beban, oh, pum. Sí, es ilegalísimo. Que vamos a ver cómo lo toman y... Deberías contratar un editor, pero ya, el editor va a ser la tipa esa que tiene en la chamarra María. Conter encargado de toda la edición. Yo solo invito a lo que aprendí de otros. Necesitamos un profesional. ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a ver cómo editan. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta que abarquen diferentes aspectos de la creación de contenido. Que puedan mantener el entusiasmo. Dale, dale con todo. Vamos a ver. ¿A quién contratarán? Ya sabemos a quién. Podemos un anuncio de empleo o algo así. Ahí está, por ahí. La tipa se va a ir con ustedes. ¿Quién haría algo tan adecuado hoy día? Hacer un video. Hacer un video. Ya veo un video, ya ves. Ya lo sabía, ya. Ah, un concurso, no un reality. Buscamos un editor para nuestros videos. El rubio, cómo estás sonriente, ¿no? Feliz. Hay que ser amables para pedir voluntarios. Déjanos saber tu experiencia en los comentarios. Ya ves, ya ves. Ya ves. Así se hace hoy en día. En la que estoy contigo, tú haces un video para pedir un trabajo o algo así. Con el tío, hombre, negociarían 18 horas separadas. Y en varios sentidos. No leí todos. Ninguno de esos va a ser muy... Que tienen al editor ahí cerca, amigos. Por favor, dénse cuenta. Podemos escucharlos. Se hace muy rápido el chat. ¿Alguien tiene experiencia en edición? Ah, bueno. Ahí el chat les va. Yo estoy copa de editar videos. Creo que te están engañando. Pero de repente te cobra caro, ¿no? Es un servicio que comete en vivo durante los streams. No me compren con chusma como ustedes. No es que hubo de ti. ¿Por qué? ¿Por qué se meten así con la audiencia, por favor? Al menos podemos conocerlo. Y si no es un viejo, ¿y si es la tipa de amarillo? La edad solo es un número. Esta juventud hoy en día. No, no creo que sea un viejo. No creo que sea un viejo. A ver, a ver. ¿Quién será? Si es que lo que quiere, joven, haremos una entrevista y ya decidiremos. A ver, pues. A ver. Pero supuestamente la tipa, ¿no? Sí, me escribió. ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado? Hay inconveniente. ¿Por qué? Te ha pedido salir hoy día. Un poco anticuado. Bloquéalo. Pero no se ve tan mal. ¿Qué tiene de malo ese perfil? ¿Y dónde lo entrevistamos? ¿Qué iba a venir aquí? Es la chica, entonces. Es la chica, es la chica, es la chica. Estudio con ustedes, estúpidos. Dense cuenta. Yo también estoy un poco preocupado. No sé si nos vendrá con... Es que, es que de repente la tipa es como que muy madura, ¿no? Entre comillas. Ni siquiera nos hemos visto y ya se están quejando. Ahí está la editora. Ya ves. Ella es joven y dice la juventud. No estén tan sorprendidos. Empecemos con la entrevista. Oquito. Ahí la dibujó bastante bien, ¿eh? Con un detalle así para que se vea guapi. Guapa, guapa, guapa. A ver, agraciada, ya no guapa. Ay, pero ¿cómo vas a decir guapa? Caes, caes. Es un dibujo y ya está. Después del opening, seguimos con la reacción. Ya estamos de regreso, amigos míos. La chica de primero es famosa. A ver. ¿Famosa por eso? Pero siempre parada por ahí escondiéndose. Por lo visto venía como un viejo a pesar de ser tan linda. El diablo. Se creó en el extranjero y aprendió nuestro idioma por internet. Mira tú. Mira tú. Sabe otro idioma. Llamativo eso. No tengo todo el día. Sí sabe editar. Bueno, según la opinión, sí sabe editar. Le va a aplastar el dedo. Yo pensé que le iba a atrasar el dedo. Le tocó a la alma el dedo, ¿no? Se enamoró. Lo mismo que con Joven. El vato cometió un gran error. Ay, esto se alucina bien feo. Ese perrito tan chiquito. Ah, pasó por una florilla y me viniste a la mente. Es igual que Joven. Se plantea situaciones irreales. Porque la flor eres tú. Eso es. Joven. Cállate, Joven. Qué basura. Lo golpeaba todavía. Pobrecito. Está en drogas, está en drogas. ¿De qué estábamos hablando? ¿Editaste? ¿Lo editó? ¿Que ya lo editó? Amigo, este tipo no ha tenido contacto femenino, parece. No parece, creo yo. Es precioso. A ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver cómo le editó. Triste que un canal no tenga. Ah, introducción. Introducción. Quiero una lucha de pulgares. Este, no va a perder el tiempo. Yo digo que sí. Yo digo que sí la aceptan porque aparecen en el opening y ya está. Necesito un link con presencia y que se fijen, no sé qué. Que se fijen los detalles, me imagino, ¿no? Destacaste los comentarios divertidos. Claro, como tiene que ser. En un streaming hay que sacar provecho de todo. Son los comentarios de la gente. Es cierto lo que dicen. Y sí, la edición es bastante importante. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Una música así motivadora o combo? Claro que debes aceptarla. Creo que no. Yo pienso que no. Lo ha hecho bastante bien. Editar esta parte. Pobrecito. El manchazo de tu rumbo interior que puede que haya que ocultar. Había visto de todo. Sí, para que no hable, ¿no? Contratada. Listo, puto. Se acabó. Trabajarás con nosotros. ¿Cuál es esa última pregunta, amigo? Cuéntala. Suéltala. Con tu talento probablemente podrían aceptarte en otros sitios. Ajá. ¿Por qué te vas con ellos? Eso es que te conmovió, ¿no? ¿Cómo te animó? Te animó. ¿Cómo te... ¿Cómo decirlo? ¿Te gustó que el tipo se pusiera frente al malo, no? ¿Qué es lo que va a decir? Quiero saber qué es lo que dirá. ¿Se enamoró? No creo que se enamorara. Será un placer trabajar con ustedes. ¿Se enamoró? ¿Qué está pasando? Habemos editora. Y todavía la tapaban con una franja negra. Claro que piensa hablarte. Solo espérate. Ahorita te va a hablar. Te va a enviar un mensajito. ¿Qué sé yo? Tranquila. A ver. Y el prota tiene que ir también a verla. Digo nada más. Van a la escuela. ¿Cómo? 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 ¿Quién ha... ¿Quién ha destrozado, humillado a esa gente? Son... Es un mocoso. ¿Un mocoso? Se los ha bajado a todos esos. ¡Uhú! Se van a pelear, amigo. ¿Has visto cuánta gente hay tirada? Sí, él los venció. ¡K.O! Te va a meter un puñetazo por donde... No... O sea... Por donde no quisieras. Tiene 100 yenes. ¡Uf! Esa cara. Ten cuidado, amiga. No te topes con él. Ahorita falta que se enamore de este sádico. De este... De este... Pandillerito de quinta. Bueno, que... El protagonista también es un tipo que... Pues no... O pinta ni... Es pinta en la escuela. Así que bueno. Y también está enamorado de él. Interacción según... De la propiedad de KangDook. Luchador de la nueva liga de MMA Max. Bueno, ex luchador. Él es el que está jugando, ¿no? O él es el que está en la escuela. Con ellos. Dicen que Teohun ha golpeado a toda la escuela. Al menos... A toda su escuela. Al menos una vez. Ay, ay, ay. Así que tienes que entrenar más, Joby. Digo nada más. Digo. He estado practicando un arte marcial desde muy joven. ¿Cuál es esa arte marcial? El... Taijutsu, Jujutsu. No, no creo que sea el boxeo. Eh... ¿Cuál es? Taijkondok. Y también es muy peligrosa esa arte marcial. No peligrosa, sino que es muy potente. ¿Quién se deja pegar por un Taekwondo? Porque tú te vas a pelear con él. No, no creo que sea débil. Eh... No creo que sea débil esa... Esa arte marcial. Lo agarras por las piernas en... Lo dices... No, lo dices como si fuera a derrotarlo tan fácil, pero no es así. Y deja de repetir lo de la juventud, por favor. En un combate real. Ya. Eso es lo que diría un novato. El Taekwondo olímpico no sirve el callejero. Esto... El callejero es totalmente distinto. Se gana el marcar... Sí, sí, ajá. No, no es tan brusco. No es tan agresivo. Se gana el noquear el enemigo. Uf. A la bestia en toda la cara. Ay, ay, ay. Una vez hicieron un experimento. Invitaron a abrir luchadores expertos para pedir... Contra el Taekwondo caiguiero. Ah, no. A los tres se hicieron una prueba. Velocidad máxima 209. Velocidad máxima. Potencia... A la bestia. Una patada así te va al... Te manda al suelo. Capoeira también es fuerte. 760 kilómetros por... 816 kilogramos. Bruto. Y el Taekwondo te más. 219. A la que eres Flash. A la web. Eh... Fuck. Sí. Una fuerza descomunal. ¿Pero qué tiene que ver? Que tú vas a pelear con él. Pero no estoy hablando de... Ya ves. Está planeado pelear con él. Ya date cuenta, Jovic. Pues tengo... Sí. Y aclaro el otro dice. Lo voy a destrozar al pobre. A no ser que aprenda más técnicas. Un usuario nos dio la información. Y el tipo había aceptado. Porque pensó que era más fácil. Muchos luchadores de MMA han usado técnicas de Taekwondo. Me gusta. Aunque los dibujos ahí están más o menos. ¿Qué opina del Taekwondo Mike Tyson? ¿Qué es lo que opinas? Deja muchos huecos. Pero hay una técnica que es la excepción. ¿Cuál es esa técnica? Taekwondo is good. El inglés y los japoneses es raro. Es rápida. Men. Lo van a... No, quiero ahorita un 2x3. La única técnica que se permite dar al espalda del enemigo. ¡Oh! En todo el estómago. Pecho, estómago. Lo dejó seco. Solo tengo que evitar que me agarren. Sí. Si te agarran, perdiste. Es genial que la gente nos dé información. Pero este... Sí. Está en otro nivel. Sí. Exacto. Se dedica profesionalmente a eso. No sé. Lleva gas pimienta. Que se yo. Para ver quién come más o algo. Pero tu canal es de peleas. Podría... En ese momento no sabías que... Que la estrategia infalible estuviera... Claro. Ahí está el tiempo. Ahí está. Te va a ayudar. Me parece un guiño. Pero la ma... Perdón. Los ojos no son de la máscara. Deliola de la preparatoria. Como un psicopata total te midió por toda su escuela. Ojo. Ojo. Mira esa facha. Le da... Le... Había dicho que son ricos. Claro, claro. Les caras. Lo dicen porque no saben nada. Oh. ¿Por qué lo llaman el diablo? Es porque toma amigos como rehenes. Ah. Chumas. Ah. Lo amenaza. Lo chantajea. El tajo no quiere las cosas que pide. Entonces. ¿Qué es lo que desea? Su verdadero objetivo es que la gente... Vea como apalea a sus amigos. Oh. Ver su sufrimiento. Ver su tristeza. La cara, weón. Tú puedes, Hobbin. Entrena mucho más. Sí, sí. De que... Es peor, es peor. Puede dar patadas más altas que... Sí, weón. Alcusa... Alcanza grandes alturas su patada. Dice que me enfrentaría a cosas. Nunca dije que... Bueno. Tiene un punto. Pueden conseguir uno con saber por la calle o en otro colegio. O qué sé yo. Que tú... Que tú también quieres pelear. Tranquila. O sea. No tienes nada que hacer contra ese tipo. Es que no tienen sentido luchar contra un desconocido. Por consejo de otro. Yo creo que sí. Vas a elevar tus viewers. Y listo. Aunque en YouTube, como siempre digo. Eso no lo permitiría. Lo demonetizaría en un 2x3. ¿Tú eres... Paco? Ah, yo pensé que... Ah, mira. Trajo a su gente. No, no es su gente. Ah, sí es su gente. Ah... ¡Un patada! Tómalo en la barriga. Es para amenazarlo, ¿no? ¿Lo va a amenazar con ese compa? ¿O falta que le dé igual a su amigo? ¿Cómo se da una patada de pataditas? Se te han subido los monos. Un par de pataditas. Sí. Cálmate, gordis. Cálmate. Te va a destrozar. No. De hecho, si es un luchador profesional. Investiga más. Solo digo. Ah... Solo digo. Uy, peor. Lo vas a picar. Te va a destrozar toda la cara. Te va a destrozar toda, toda la cara. Uy, esos movimientos. Esos movimientos fueron tu perdición. Adiós. Sí. Son muy potentes. Otro es... No. Ese es en el estómago. No, 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 no. Esos son movimientos... Con eso, noqueadísimo. ¡Oh! ¡Oh! Lo está destrozando patadas. Ya suéltalo. Y... 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 Lo han humillado al pobrecito. ¿A quién? El otro estaba ahí detrás. Asustadizo. Lo termina por tirar al suelo, ¿no? Ah... Ah... Ah, diez mil. Dijiste cien. Oye, desgraciado. Déjalos ya. Sí, está loco. Está enfermo. Está, está, está cuco. Está cuco. No sé por qué habrá dejado las competiciones. Vaya, tu amigo no tiene un millón de yenes. No hace propósito. Solo lo quiere destrozar al otro. Solo lo quiere destrozar al otro. Y ya está. Ah, ya decía. Había una luz. Lo está grabando. Sí. Está enfermo. Nunca oíste a nadie dar palestad. No al que empezó la pelea. Sino a sus amigos. Es parte de su estrategia, ¿no? Te van a atrapar a ti. Te van a atrapar a ti. Si se da cuenta, te va a agarrar a ti. No, 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 no. Ten cuidado porque van a amenazar a Jovín contigo. Pensé que estaba acabado cuando me miró de repente. Te descubrió. Pero ¿por qué tenías que meterme? Mira cómo están tan felices. Momento agradable. Entre micas. Me gusta que te esfuerces. Siempre... Carajo, no. No, 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 no. Salgan de ahí. Te van a agarrar a ti. De saco de box. ¿Cómo se dio cuenta? Puede que podamos... No, no quiero que salgan de esta. Aún decidió siempre enterarme a este monstruo. Sí, por favor. Sal de ahí. No es momento de pelear. Yo creo que sí. Eres el giro de este anime. Yo, yo... Solo vuelve más fuerte y ya está. ¡No! A ti te va a patear, amiga. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver... Vamos a ver cómo le dan sus tata. Aquí tengo esta mina. Y no me traen un aprieto como aquella vez. No, no, no. Por favor, ten cuidado, amiga. Ten cuidado. ¡Mira qué miedosa! Si me pegas de amar a mi papá. Oye, por la hueva, esa era la... Era la valiente, entre comillas. Sí, pero en una pelea. Todo sumiso. ¡Sí, iban así sin más! Claro, son conocidísimos. Pensé que venían a pelear contra mí. Parece que andan diciendo que quieren darme una paliza. ¡No, es mentira! Son rumores. Clickbait, dabas. ¿Quiere dinero, no? No, no te lo voy a dar. ¿Para qué o qué? Matoncito de quinta. ¿Es el nuevo tracosador de Pokémon? ¿Lo dicen porque no saben nada? Es que es profesional. Y... Ya ves, le va a dar su estatequito al rubio. Es porque toma amigos como rehenes. Sí, 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 sí. Él solo quiere humillar al amigo. Es que la gente vea como... Ajá. Como que... Leyenda. Como que le da placer al Ben. Impotencia y vergüenza. Que no te lo va a dar, papi. Que no te lo va a dar. Ahí va a pedir cien, diez mil, un millón. No sé si va a poder pelear con el tra... Este tipo se cree que los humanos son juguetes o algo así. Tal parece que sí. ¿En serio se salvaron? ¿En serio se salvaron? ¿Puedes quedarte con mis amigos escritores de mi canal? ¡No! ¿Cómo es ser un tokenista como una persona? ¿En serio van a...? Ah, bueno. En otro capítulo van a pelear. ¡Uf! Dale. Bien, me gusta. ¡Uf! O sea, ahí viene pelear en la otra semana. O de repente en la otra semana van a dejar con la pelea. Y ya en la siguiente. Ahí sí, con todo. Pero me gusta, me gusta. Ahí viene la capturadora, todo. Las baterías. Diez de diez. Diez de diez. Me gusta el capítulo. Disfrutable. Después del ending, mi opinión. El episodio me ha gustado muchísimo. Y lo voy a decir muy rápido. Me encanta la primera parte en donde buscan la editora. El editor es ella. Igual ya se nos ha spoileado en el opening. Porque ahí aparece con ellos como un grupo ya de creación de contenido para el canal, ¿no? Y le muestran... Ella le muestra el trabajo a Hobbin. O sea, su edición del video en la cual humilla... En el cual fue humillado por Papco. Y comienza a sacar cositas vergonzosas de él. A lo cual Hobbin acepta. El rubio se queda impregnado por su belleza. Se queda, bueno, embelezado, impresionado. Y lo toca. Y, Dios mío, se ilusiona. Se inventa imágenes que nunca van a suceder. O tal vez sí. No lo sabemos. Porque yo considero que Hobbin va a estar con esta tipa que está por acá. Que aparece más adelante. Y acá está. Acá está. Igual me da tristeza. Me da penita. Porque la muchacha, la mujer, la mujer, estaba esperando un mensaje de él. Y a lo cual yo le digo. Oh, miña, pues, amigo, no seas malo. Esta tipa que se ve que es la más popular de su calle o de su escuela. Está esperando por ti. Y tú ni siquiera le mandas un mensajito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ya, pues, ponte serio. Envíala ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Salen a pasear y qué sé yo. Pero después de esta escena la vinculan o la conectan con la aparición de este nuevo personaje. Que es un taekwondo sista. No sé si se dice, si está bien dicho, taekwondo sista profesional. Pero el punto es que se dedicaba al deporte profesionalmente. Hace arte marcial de manera profesional. Nos explican su lore. ¿Por qué le llaman el diablo? Y es porque a él le encanta humillar a los amigos de otras personas. Es decir, hay dos panas. Y a uno de ellos lo agarra de punto. Lo sumía para su placer. Porque le llena por adentro. Ver a ese tipo tirado en el suelo. Y también a sus amigos sufriendo por él. O sea, se me entiende. Y el rubio en un primer momento pensó. No, esto no pasa nada. El taekwondo no es que sea un arte marcial fuerte. Y la editora después sale como que. Te has equivocado, amigo. O sea, una patada de gente que practica el taekwondo. Sí te va a dejar como en otras. Te va a destrozar la jeta. Te dan una explicación de tres deportistas. De capoeira uno. Y el taekwondo. El taekwondo de la patada es mucho más veloz. Y el peso es mucho mayor. A lo cual, pues, Joven dice. Ay, papito. ¿En qué me metiste? Yo no quiero pelear con él. Voy a salir perdiendo. Porque recordemos que apenas Joven estaba empezando a entrenar. Y sabe en medio que a defenderse de tipos como Paco. Y a luchar con alguien profesional. Que se dedicó a este deporte de manera seria. Pues, ya estás hablando de otras ligas. Y no sé, no sé cómo es que lo podría derrotar. Pero según las escenas del siguiente capítulo. Es que se va a tomar un tiempito para entrenar. Y luego enfrentarse al men. Hay a calles escenas graciosas. Jijiji, jaja. ¿Por qué? ¿Aceptas? ¿Qué tal? Pues, todo el orden. Como les expliqué el diablo. Me gusta el diseño del personaje. Me encanta como la advertencia del inicio. En donde se nos dice que los jóvenes no deberían, pues, hacer esto. No. Agarra su puchito. Y ya saben qué hacer con el puchito. La gente mayor. Y eso está bien, sí. Los banderos no deben agarrar ni esto ni una cervecita. ¿Por qué? Porque no está bien. Y no sé, no sé, no siguen explicando el contexto de este personaje. Aquí también hay algo que hay que recalcar. Que la tipa dice. No, yo le voy a pegar. Qué rabia, qué violento. Ya se la verá conmigo. Porque más adelante, cuando aparece la tipa. En el momento en que los dos personajes están aprietos. Bueno, aquí es otro momento en donde se nos recalca el por qué lo llaman el diablo. Ya está de más, creo yo. Pero es importante. ¿Por qué no? Esta escena la conectan con el rubio, con el amigo. Porque aquí está grabando. Y al parecer el tipo se da cuenta que él está grabando. Al parecer digo, entre comillas. Porque sí se dan cuenta. Ya que escenas después aparece él junto con ellos. Aparece con ellos. Como que... A ver. Ten cuidado. Ten cuidado, amigo. Ten cuidado que te van a destrozar. Yo sabía que al rubio lo van a destrozar porque en el capítulo la semana que viene le va a dar una pata en el estómago. Y adiós. Bueno, adiós no. No sé qué va a suceder en sí. Y como les dije hace unos segundos. La de Casaca Amarilla aparece ahí para supuestamente defender. Y como que se acobarda. Ay no. Se puso ahí cabizbaja. Y se fue con ellos a pedir perdón. Él dice, mi papá. Mi papá te va a pegar. Mi papá. Mi papá tiene dinero. Cuidadito. Y los tres ahí como que un poquito tristes. Un poquito aterrados. Porque no quieren, claro, pelearse con un tipo que realmente les puede dar una paliza. Una paliza dura. Una paliza que la recuerdan toda su vida. Creo que aquí en este capítulo se les da el pataón. Y él lo reconoce del canal de YouTube. Que es su contenido de peleas y nada más. Él al conocerlos. Él les pide el canal. A lo cual es una excusa para pegar nada más. El mismo capítulo nos menciona. Él solo pide cosas. Pero al final solo quiere destrozar a sus contrincantes, a sus rivales. Es como, está bien. Me gusta su apodo que sea el diablo. El diablo, papá bicho. El diablo. Y nada más. O sea, nada más. Porque aquí nos dejan con esta pequeña pizca de la pelea que va a tener Hovind con este personaje. Porque va a tener esa pelea. El anime se trata de eso. De ver al protagonista que sube videos a YouTube. En el cual va a pelear con diferentes personajes o personas que son desadaptados o acosadores. Son gente que está mal de la cabeza y ya está. El rubio, la tipa y Hovind creo que ya se han compenetrado muy rápido en este capítulo. Se han vuelto bien compitas y esperemos que la relación siga fortaleciéndose mucho más. Y también espero que Hovind le mande un mensajito a la tipa, a la otra, con la que trabajaba. En su... No me acuerdo en qué establecimiento. Creo que era de comida rápida. Y el punto es, espero que le mande un mensaje. Porque pues sí, pobrecita. Está esperándote. Y nada. Lo voy a poner un 9 y 10 al episodio. Y nada. Sí, sí. Eso. Eso muchachos. Eso. Dale su manita arriba, suscríbanse, compartan. Y yo me esperé con la fase más conocida de este título de los videos. Si en la animación no te gustó mirarte, este canal te tienes que retirar. Así que... ¡Carte!